¿Qué pasa chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Oakenfold, bueno, de primeras impresiones, Oakenfold, ¿vale? Es un roguelike de estrategia por turnos, me ha llamado bastante la atención y quiero compartirlo con vosotros, ¿vale? No sé si ha salido ya, dejadme mirarlo, me preparo las cosas muy mal. Sale el 17 de noviembre, por lo cual queda nada, ¿vale? Si estamos viendo este vídeo, 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 el 16, posiblemente, al día siguiente, el 17, lo tendréis disponible en Steam. Lo he dicho, es un roguelike de estrategia por turnos, no sabré explicaros mucho más, ¿vale? Hay un tablero, casillas, te vas moviendo, tú te mueves, tus habilidades tienen cierto cooldown y también las del enemigo. Ya lo veréis, eh, extraño, ¿vale? Tenemos tres personajes, survival, tenemos tres habilidades, guante de poder, gancho y granada. Rango, daño, ok. ¿Esta quién es? Ágil. Puñalada, flying knee, patada voladora, o sea, rodilla voladora, ¿no? Y bomba del vacío, ok. Y la científica, un taser, deploy robot sweeper. Y quantum switch, vamos a ver la primera en dificultad normal, no tengo ningún tipo de brisa. Y a ver qué aparece. Uh, progresión a los late spy, ah. Lower Himalaya, vale, la parte baja del Himalaya. Location, crafting ilimitado. Robot amistoso. Sand worm. Enemigos, no sé qué. Y ese es el boss. Esta es nuestra vida, si no me equivoco. Algún tipo de recurso, 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 supongo. Vale, ¿qué es esto? Location. Oleadas 2. Acaba la partida con toda la vida, ¿no? Objetivo secundario. Explota todas las minas terrestres. Vamos a jugar este, ¿no? A ver qué tal. Tendré tutorial. Vale, importante. En este juego puedes deshacer y rehacer tus acciones. Eso se hace con el mouse, scroll wheel, vale. O sea, puedes hacer así. Yo, por ejemplo, puedo tirar esta granada, que creo que es la E. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo la lanzo? No entiendo. Vale, en cada oleada puedes hacer hasta 12 acciones. Hasta que el enemigo ataque. Ok. Así rehago todo, ¿no? Vale. ¿Esto qué es, por cierto? Estación de crafteo. Craftea nuevos objetos y mejorales aquí. Ah, claro. Puedo tirarlo aquí. Coño, soy gilipo... O sea, yo puedo hacer esto. Y si me equivoco, hago así. ¡Anda! Vale, ok, ok, ok. O sea, que puedo hacer dos acciones antes de que el enemigo empiece a atacar, ¿no? Por lo cual, puedo hacer esto. Y daré un gancho, ¿no? Y se muere. Esto me pide... Estas son habilidades. Turbina de viento... Hook explosive. Hook explosive. Después de mejorar la habilidad... Una explosión... ¡Uh! Se hago así. Vale. Está muy bien eso, ¿eh? Esa mecánica está chula, tío. ¿Esto qué es? Orbe de energía. Has recogido un orbe de energía. Los orbe de energía se usan para craftear objetos y mejorar... Y mejorarlos en la estación... Ah, aquí. Vale. Y si ellos los recogen, recuperan vida. Ok. Ah, protégenlos a toda costa. Si me muevo aquí, acaba la... Vale, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es aguantar las oleadas, ¿no? Ah, vale. Ok. Yo aquí puedo hacer esto. Si hago esto, ¿se rompe la caja? Vale, tú mueres. Tengo cooldowns hasta que pueda volver a activar las... Mis habilidades. ¿Lo veis? A ver. Puñetazo. Esto aquí. No puedo ir hasta allí. ¿Puedo matar a este? Y recoger el orbe. Me rompe otra caja. Vale, pues me piro, ¿no? He acabado tope de vida, he ganado un recurso de estos y he ganado un... no sé. Vale. Es inevitable que te rompan cajas, ¿no? Mientras tus habilidades hagan tan poquito daño. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Objetivo secundario, crafting ilimitado. Utiliza la mesa de crafteo tanto como quieras. Mantén al Robopatrol con vida. Protege el sistema guiado de lanzamiento. Dereta todas las plantas curativas y acaba... Acaba con uno de vida. Vale. Ese no creo que lo comprenda, ¿no? Lo de acaba con uno de vida. Esto es una planta curativa. Esto es un robot patrulla. Cuando un enemigo recibe vida, cuando está a tope, se mejora a élite. Los enemigos élites tienen habilidades modificadas. Slap, que te golpea y te empuja. Uy, ¿cómo hago esto? Ah, mira, lo empujo hacia mi caja. Vale, me van a matar esto, ¿no? O sea, no puedo hacer nada para evitarlo, ¿verdad? ¿Cómo hago esto, gente? Esto para acá. Vale. Toma. Élite muerto. Está bien, ¿no? Hostia, es súper complicado, realmente. ¿A quién le va a pegar? ¿Va a pegar el Robo Patrol? Y ese también va a pegar el Robo Patrol. No puedo evitarlo de ninguna manera. Es imposible mantenerlo con vida. No puedo. Hostia, ahí lo buffa, tío. Este símbolo indica que... Vale, un enemigo aparecerá aquí en la siguiente wave. Ah, vale. Si me pongo aquí en la siguiente wave, evito que aparezca. Pero recibiré uno de daño. Puñetazo, gancho. Puñetazo, gancho. Vale, cuando no puedes hacer nada más en la wave, supongo, puedes pasar las acciones... Y almacenarlo en mi Time Bank. Pero quiero utilizar esto. Ah, mira. ¿Son habilidades nuevas? Tengo mucho, eh. Smith, Irpais. ¡Hostias! 4-5 con rango... O sea, perdón. 4-5 de rango con daño 2. Si el objetivo muere, me teleporta a su localización. Reduce el rango de la mina de la granada en 1. La habilidad mejorada ya no dañará las cajas, permitiéndote reposicionar los objetivos, ¿no? Voy a llevar esto. Craftear. No puedo. ¿Por qué? Ah, cuesta 6 de esto. ¿Esto qué es? Coño, pues yo quería eso, tío. O sea, si yo tiro esto aquí, ¿qué pasa? Ya estaría, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¡Oh! Mira, ahora tengo 6. Hostia, es un poco extraño el juego, ¿no? Hay que tener muchas cosas en cuenta, pero está guapo. Robo Patrol. Manténlo con vida. Proteger el sistema guiado de lanzamiento. Explotó todas las minas. Y recolecta dos o más de energía. Pero es complicado completar todos los objetivos. Se acaba de estampar. No entiendo. ¿Qué ha pasado? Se ha estampado él solo. Vale, yo tengo esto de aquí. Te muestro cuántas acciones tienes hasta que el enemigo ataque. Yo puedo almacenar esto aquí. A ver, Clashing Station. Poison Energy. Vale, los enemigos que cojan Orbe Stahl ya no se curarán. Power Glove. Ah, lo mejoras y cuando golpeas es una explosión que empuja a los enemigos, ¿no? Cuando... Ah, mira. Cuando la habilidad mejorada golpea un enemigo, el daño fluye a un enemigo adyacente. Esto me consume... Can do that? You have to stand... Ah, tienes que estar al lado. Vale. Tiene sentido, claro. Ahora sí puedo usarla, ¿no? Una mejora, mejora... Una mejora, mejora permanentemente para la redundancia. Vale, si tiro esto aquí... No se rompe la caja. Me va a romper el sistema este. Aquí aparece un enemigo, ¿no? Vale, esta marca indica el ataque... Hermano. ¿Por qué me llaman de Italia, Países Bajos y cosas así, tío? Bloquear contacto, tío. No lo entiendo, ¿eh? Te lo prometo, es súper raro. Vale. ¿Qué es esta cosa? Me quiere romper la mesa de crafteo. Vale, le atraigo y le pego, ¿no? Ok. O sea, si me pongo aquí... No voy a guardar nada. Ah, sí, mira, guardo todo esto. Bloqueo que aparezca, ¿no? Pero recibo yo uno de daño. Ah, ya no puedo utilizarla. ¿No puedo llegar ahí? No puedo llegar al orbe, qué pena. Reconeta dos o más de energía, protege... Ok. ¿Esto qué es? Destruye al Sandworm. Y acaba con uno de vida. Vamos a ver, luego viene Boss. ¿Y esto? Vale, te puedo meter una bomba. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Sandworm. Devorará cualquier objeto que esté aquí dentro. Vale, entonces... Puñetazo. Ah, se va moviendo el tío, ¿eh? Daño más... Uh, quiero esto. Daño más uno. ¿Y esto qué es? Quiero el daño más uno, ¿eh? ¿Se lo come? ¿No se lo come? Vale, ¿cómo hago esto? ¿Qué? Tampoco... Quiero ir aquí. Vale. Power Glove hace tres de daño. Hostia, el gusano, tú. Me quedan tres movimientos. Pues me alejo, ¿no? Voy a comerme uno de daño. Ok. Puñetazo a la tráquea. Bomba, supongo. Vale, si terminas tres acciones... Vale, que no puedo estar aquí. Dos. Me toca alejar, ¿no? Bastante. Qué miedo, coño. ¿Y cómo? Ah, pensé que tenía que matar al este. No sé cómo matarle. Se viene boss. Previene todo el daño del brazo izquierdo. Previene todo el daño del brazo derecho. Y reconecta tres o más de energía. Cuatro oleadas. Vale, mira, puñetazo. Listo. Vale. Supongo que acabará atacando aquí, ¿no? Por lo cual yo puedo moverme. Vale, objetos en el campo pueden tener armadura. La armadura previene uno de daño. Ok. No le hace daño esto. Vale, déjate, coño. No le hago daño, ¿eh? Vale. El gancho ya no hace daño a las cajas. Me permite reposicionarlos. Pero no puedo... Vale, no puedo llevarme nada. Vale. ¿Un solo enemigo? ¿En serio? Oh, me va a romper todas las cajas, ¿no? 12 de armadura. No tengo suficiente daño para bajármelo, ¿verdad? A ver. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamita! ¿Por qué daña esto? ¿Lo arrastro para acá? Hostia, si pierdo una caja más perderás el juego. Vale, ahí no rompe ninguna caja. Ninguno del... Vale. Vale, si consigo pegarles con el puñetazo. Hostia, pensé que me iba a pisar. Nah, me lo acabé de marcar, ¿no? Logro es bloqueado. Beat up the boss. Y he hecho todos los logros. Weld... Wetland Strip. ¿Esto qué es? Plantas fortificadas. Destruye todas las plantas fortificadas. Vale, ¿y esto qué es? Mata al expediter. Y esto es un boss también. Mata a los cuatro tentáculos y tal. Hostia, es que juego tan raro. Pero está guapo, ¿no? El puñetazo. Mete que flipas. Las cosas como son. A ver... Eh... Puñetazo aquí. Vamos a pegarle. ¿Por qué no ha muerto? ¿Por qué no ha muerto? ¿Por qué no ha muerto? Me va a romper esto. ¿Tenía armadura? You lost too many crates. Ah, claro. Que se acumula. Es como tu vida a lo largo de la run, ¿no? Anda. Tu nuevo rango es 6. A ver... High score. Eh, pues ni tan mal. ¿A quién es esta gente? 4.000, 3.000... Claro, esta gente ha jugado mejor que yo, ¿no? Mindset, no sé qué. Hombre, tampoco hay mucha gente, ¿no? ¿Jugando? El juego sale mañana, ¿vale? Chicos, esto es todo. Oakenfold. Bueno, no es todo. El juego tiene mucho más, por lo que veo. Weekly Escape. Ah, tienes runes diarias. Bueno, semanales, mejor dicho. Eh, bastante guay, la verdad. Un juego muy chulo. Muy, muy, muy interesante. Que tenéis disponible a partir de... Bueno, el 17 de noviembre, ¿vale? Espero que os haya gustado. Dejad todo un like, es así. Que no cuesta nada. Suscríbete. Que rápido, coño. Le das un botoncito y ya está. Y nos vemos. Chao. 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 Chao.